Ya han pasado 7 años de la fecha en la que se nos mostraba una Overboard que levita, pero aún así nos mantenemos a la espera. Ya que al menos se han lanzado en los últimos años prototipos que han logrado acercarse a lo que es la ficción de tan asombrosa creación. Lamentablemente solo funciona en un entorno controlado. Lexus dijo que el Overboard de prueba en su campaña Amazing in Motion genera levitación magnética al combinar los efectos de superconductores enfriados con nitrógeno líquido e imanes permanentes. En su video promocional, parece estar levitando sobre el concreto. Pero eso es porque hay imanes debajo de la superficie. La marca dijo que probó el Overboard en un entorno controlado similar al de Barcelona, Ciudad Española, ya que solo era un adelanto de la esperada tabla de patinaje. La película Regreso al Futuro 2 popularizó el concepto futurista de un dispositivo similar a una patineta que puede flotar ligeramente sobre el suelo, lo que permite al usuario deslizarse sin esfuerzo de un lugar a otro. Sin embargo, las imágenes del Lexus ilustran que es técnicamente factible en un determinado entorno, lo que seguramente generará más especulaciones sobre futuros desarrollos tecnológicos. Además, hoy en día debemos tener en cuenta los avances tecnológicos con respecto a la levitación. Gracias por mirarnos. Deja tu like y suscríbete. Saludos.